Y querido flaky guapo, ¿cómo amaneció el cuerpazo? Bien. ¿Contento? Mejor que Trump. Qué bárbaro. A ver, Gonzalo. Voy a poner una cosa. Escuchen esto, por favor, ¿eh? El presidente tuiteó después de que me corrió el viernes que ojalá que no hubiera grabaciones. Y entonces cuando supe que había grabaciones tuve que sacar al público lo que pasó. Y le dije a un amigo mío que compartiera la información del memo y que eso iba a apurar que hubiera un fiscal especial. No, es un amigo mío que es un profesor de la Escuela de Derecho de Colombia. O sea, James Colby está diciendo yo le di mis memos a este hombre para que los filtrara la prensa. A ver si estamos en lo correcto. Esta es la primera pieza. ¿Ven cómo acomodan los dominos? Así como pieza de dominó. La primera pieza es esta. Si la empujo, se caería todo el dominó. Sí. Esta sería la primera pieza para tirar de su administración a Donald Trump. Sí, pero ¿qué están haciendo los republicanos? Alguien que siga la transmisión por Fox News dice este es un idiota. Si alguien por CNN dirán Trump es un idiota. Así que vamos a decirlo tal cual. Comni va a ver a Trump que lo manda a llamar en tres ocasiones en mes y medio. La primera ocasión llega y le dice mire, aquí le voy a dar a conocer una investigación que le están haciendo el MI6 y es un dossier en donde dice que prostitutas rusas se orinaron encima de usted. Qué bonito que dije, prostitutas rusas en este horario. Pero así le dijo. Y Golden Shower. Y Golden Shower. Se orinaron encima de usted. Y le dieron su Golden Shower. Exactamente. No, no tengo nada que ver, yo no fui, yo no fui. Dijo Trump. Entonces, luego lo vuelve a hablar, lo invita a cenar en un saloncito y le dice, oiga, quiero que sea leal. Soy leal a la ley. Quiero que sea leal. Voy a ser honesto. Quiero que eso, quiero que sea honestamente leal. Pues el otro se fue de a cuatro. Y en eso mismo le dijo, oiga, Flynn es un buen tipo, déjelo ir. Déjelo ir. Y luego ya le vuelve a hablar y le dice, oiga, no estoy en investigación, ¿verdad? No. Entonces, si uno ve, Fox dice, en ningún momento lo presionaron. Y los republicanos del Congreso, del comité, les han dicho, ¿verdad que no lo presionaron? ¿Verdad que nadie le habló? ¿Verdad que nadie le dijo? Y lo que dice, no, nadie me habló ni nadie me dijo. Pero si llega el presidente de los Estados Unidos y te dice, oye, ya no lo investigues, déjalo ir, pues no es una orden, pero estoy diciéndotelo al presidente de los Estados Unidos. Pero también dice, nadie me pidió a mí detener las pruebas contra Rusia. Esa es una declaración importante. Porque lo que dices, Rusia sí se metió y estaba metido hasta el cogote. Y se va a volver a meter, ¿eh? Es otra declaración que Comni hace. Y se va a volver a meter. Y algo que también me parece importante, hay cuatro palabras que se ha cuidado de usar. No sé si te has fijado en eso. Sí. Obstrucción de la justicia. Si él usa esas cuatro palabras, empezaría entonces el efecto dominó. De hecho, él dice, yo no soy quien para decirlo. Pero sí es importante esas cuatro palabras. Sí, claro, pero él dice, yo no soy quien para decirlo. ¿Por qué? Porque soy un ciudadano privado. Yo lo único que vengo a decir es, cuando a mí me corren, a mí me había dicho Trump que estaba haciendo un muy buen trabajo, una muy buena chamba. Y luego me corre y me dice que es por culpa de que está muy mal el FBI. No, señores, el FBI es más fuerte que yo. Es una institución que va por la honestidad y cuida al norteamericano. ¿Qué quiere decir con esto Comni? Dice, yo solo actué cuidando a los norteamericanos por encima del presidente y sus necesidades. Sí, que el presidente no empañe a la institución. La institución puede empañar al presidente, pero no al revés. ¿Y los republicanos del comité a fuerzas quieren? A fuerzas quieren desacreditarlo. A fuerzas. Y entre ellos Fox News, ¿eh? O sea, el presidente no me ordenó que parara lo de Flynn. No, no le ordenó, pero se lo sugirió. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado con qué medios de comunicación sigue uno. Porque hay unos que, pues, obviamente, que va a querer Fox tirarle con todo a James Comni, en donde hasta el momento y Comni le dice, a ver, si le estaba haciendo tan buena chamba, ¿por qué me corrió? No, ¿por qué me corrió? Porque si la justificación de Trump es, es que la gente no lo quería, pues miren, 6 de cada 10 norteamericanos no quieren a Donald Trump. Entonces, en esa lógica, pues el señor tendría que buscar la puerta a irse. Eso es lo que está al aire ahorita en el mundo. Es lo que está al aire. Todas las cadenas de televisión en Estados Unidos, la televisión abierta, están transmitiendo eso. Yo sé que en estas bonitas instalaciones, como en sus casas, no se puede ver, pero miren, en lugar de estar pasando de Price is Right, y The View, y As the World Turns, y en lugar de poner el Morning Jeopardy, ellos tienen en la mañana, ¿se acuerdan de Jeopardy? Deberíamos hacer ese programa en imagen televisión, ¿no? Me hiciste recordar una etapa que me dio hepatitis, y me estuve encerrada, creo que dos meses. Habrá sido secundaria, preparatoria, no sé. Yo le pido a los exclusivos de imagen televisión que me dejen hacer la versión mexicana, pero que sea de pura pregunta política, y que se llame Ya Perdí. Ya Perdí. ¿Qué tal? Y entonces es... Ya Perdí. Sí. Candidata al gobierno del Estado de México que le iba a requetear bien. Ya Perdí. ¿Qué me define a Gómez? Ya Perdí. No, este... Candidato del PRI al gobierno de Nayarit que... Olegario, danos espacio. Sí, ya Perdí. Olegario. Así, durante... De aquí al 2018. Ya Perdí. Es más, ¿sabes qué? Nosotros conseguimos dinero para la producción. Nosotros conseguimos todo. No, ¿para qué quieres, no? Y hay foro. En este país luego van a decir ese programa está patrocinado por el PRI y decimos que nosotros lo hicimos, que conseguimos el dinero. Sí. Ya Perdí. Pues claro. ¿No? Entonces, ¿cómo le vamos a sacar el patrocinio? Y al final del programa, así, al final del programa, este... Podríamos... Este programa no está hablado por Andrés Manuel López Obrador. La que te asfixia. Te pongo... Ya para irnos. Te quiero poner algo. Bueno, te voy a poner un promo que estamos sacando en RMX. A ver. Porque... Va muy bien RMX, yo te felicito. Voy a ponerte... Ay, ya perdí, deberíamos... Ay, me gustó. Con ese regresamos a la televisión mexicana. Escucha este promo, por favor. Habla Manuel Andrés Gómez Labrador, un muy buen amigo de Lorena. Pronto se va a acabar con el reggaetón. Vamos a meterle mucha velocidad. Pero andan muy nerviosos los de las otras estaciones. Están entregando mil pesos, vales de gasolina, fricol con gorgojo, fiestas de solteros, pollo, boletos para Río Roma, Mario Bautista, De Vicio, CD9, Chivos, Playa Limbo, cerdo, pastes, semitas, machaca con huevo. Hay que decirle que sí. Pero a la hora de la hora, pum, le cambiamos a RMX. Tu radio es libre. Y no somos un secreto. Lorena, la Esperanza y la Berenice también nos escuchan. De pie. Aplausos. ¿A poco no es una maravilla? Está buenísimo. Ya me descosique, qué bárbaro, extraordinario. Yo nada más quiero saber quién le hizo de Andrés Manuel. Es Jesús Guzmán, un gran estandopero. Machaca con huevo también, nada más el gorgojo. ¿Cuándo sale al aire? Ya está al aire. Está buenísimo. ¿Y Lorena se llama? Lorena, la Esperanza y Berenice también escuchan. No, 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 buenísimo, de verdad, buenísimo. Deberías hacernos uno de RMX a QTF. Voy a pedirle... Pon a tus locutores. Voy a pedirle a Manuel Andrés que lo haga. Ay, sí, por favor, que nos haga uno para qué tal, Fernanda, para QTF. Gracias por ver el video.